Bueno, pues estamos aquí en las oficinas de Netflix, y tenemos una reunión pues muy importante. Hi, yo... reunión, appointment, bueno es que ha habido un pequeño problema y es que tengo una reunión aquí en las oficinas, pero es que no me acuerdo el nombre. ¿Appointment? Paquita Salas. No. ¿Pesemanajemen? ¿Te suena? Telefón. Estoy buscando al jefe, yo no me acuerdo el nombre porque es un nombre en inglés, pero yo de voz, de voz. ¿Telefón? Paquita Salas, teléfón. Telefón, Paquita Salas. Ok, who did you want me to call? ¿Vos? ¿Vos? Yo cuando voy a Telecinco, no me hace falta ir, vamos a ir a las oficinas, ¿eh? Yo quedo con Paolo en casa a cenar. La seguridad está enitude y lo que me gusta disfrutar, lo que no he dejado es que si él no podría generar, no estoy. ¿Puede que si tuviera manejar la ciudad? Ay, si Paquita sucediera...